...mejores ocasiones en los primeros minutos, en la primera mitad y News en los últimos 10 de esta etapa. Tres minutos iba a llegar la primera acción de peligro. Con esta pelota que va sobre el costado izquierdo, Castro y Andín que no alcanza a conectar. Rafaela en los primeros 25 minutos fue el que manejó mejor el balón, el que tuvo las mejores acciones. Aunque algunas escapadas como la de Noir, el jugador más movilizo en los primeros minutos de esa etapa. En los últimos metros de la cancha había sido el que había inquietado a Rafaela. Otra vez Castro por izquierda, su jugador más talentoso, más habilidoso. Verata salvando sobre el segundo palo. News esperó muy atrás en el momento en donde Rafaela tenía las mejores acciones y control de la pelota. Gran pase de Juárez para González. Peserano que salvaba en la línea el rebote y otra vez Mateo en la puerta del área. Otra de las acciones que tuvo a Rafaela como protagonista en esa primera mitad de este primer tiempo. Y a los 42 cuando Noir ya apretaba, se adelantaba en el campo, jugaba mejor. Pase de Esperdutti, hace Esperdutti que no llega, atajaba Sara. Y a los 44, este sí, pelotazo de Bernardi. La baja Esperdutti, Aquino que le pega, Sara que tapa y Esperdutti que toma el rebote pero ya está valorada la jugada en posición.